He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin creerlo yo Porque todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte Devorando miel Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Si te sobra un pedazo de piel Ay ven Devórame otra vez Devórame otra vez Ven castígame con tus deseos Más que el mejor lo guarde para ti Ayer Devórame otra vez Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera tus ganas por ti Más que el mejor lo guarde para ti Hasta el sueño he creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Si te sobra un pedazo de piel Ay ven Devórame otra vez Devórame otra vez Que castígame con tus deseos Más que el mejor lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera tus ganas por ti Ay ven Más que el mejor lo guarde para ti Devórame otra vez Devórame otra vez Que castígame con tus deseos Más que el mejor lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera tus ganas por ti Ay ven Que se espera tus ganas por ti Que se espera tus ganas por ti Gracias por ver el video.